Esta persona aplasta un insecto bastante grande, y en la mano le queda una sustancia bastante pegajosa. Intenta agitar su mano para quitársela, mientras la chica lo mira asqueada. Desesperado por la situación, intenta limpiar su mano en la corteza de un árbol, pero esta se le termina quedando pegada. A la chica le hace gracia, pero a él no tanto. Por fin removida la sustancia de la mano, continúan su camino. Luego, escuchan un sonido extraño. La chica corre para averiguar qué lo produce, mientras que él intenta detenerla, encontrándose así con un pequeño dinosaurio que está atrapado en lo que parece alquitrán. Así que ambos lo intentan ayudar a salir de ahí, tomándolo con cuidado para empujarlo hacia afuera, logrando sacar a la pequeña criatura, quien se va tranquila. Pero todo tomó un giro inesperado.